El hecho de haber trabajado y haber presentado este tipo de encuesta con las distintas organizaciones sociales y el trabajo que se tomó la universidad y el demás consejo nos parece excelente, de muy buen nivel y con la posibilidad de establecer un vínculo entre la universidad y también sobre las distintas organizaciones y la sociedad de Río Cuarto. Todavía falta ese vínculo del uso, del trabajo, de la herramienta útil que es la universidad que puede estar al servicio de la comunidad y de la sociedad también. En ese sentido, ¿cómo evalúa esta diversidad de organizaciones de diferentes tipos, políticas, económicas, la educación y cómo se conjugan en sus diferentes necesidades y demandas que tienen estas organizaciones en este espacio? Bueno, en este espacio es el cual nosotros vamos a tener que debatir, discutir, que sea útil y que podamos sacar algunas soluciones y resoluciones que se puedan poner en marcha. Siempre cuesta mucho, pero a su vez este trabajo mancomunado y que sirva de vínculo y de herramienta va a ser útil para la sociedad. Todo este tipo de trabajo que se puede estar iniciando y que lo hagamos con la altura de que se ha venido trabajando desde la universidad y con todo el consejo, realmente es muy útil y nosotros desde la UPC creemos que se va a aportar mucho al respecto. ¡Suscríbete al canal!